Hoy está con nosotros el jalisciense Manuel Márquez, hoy aquí en Arriba Corazones. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Yo te conozco desde hace cinco años que nos vimos, llegaste con el mariachi, en fin, ya me está llegando más participación para ti. Manuel, te mandan saludar. Un grupo de señoras dice que ya te tenían, tenían mucho tiempo sin verte, que si vas a cantar el día de hoy. Claro que sí. ¿Ibas a cantar? Es la idea, cantar y alegrar a la gente. Muy bien. Manuel, esto es bien importante. Yo te conocí con el mariachi. Llegaron, cantaron, estuvieron con nosotros hace cinco años, licenciado Lozano. Ahora bien, platícame, ¿qué estás haciendo? ¿Ya estás como solista? ¿Por qué te independizaste? En fin, platícame. Bueno, realmente el ser cantante siempre ha sido uno de mis sueños. Algo muy padre que lo traes desde la sangre. Desde niño cantaba, bailaba, tocaba y todo. Y me han tocado muchas experiencias muy bonitas en el mariachi. Las mejores experiencias que pudiera yo tener como músico de mariachi. Pero ahora, increíblemente con todo esto de lo que está pasando, de COVID y todo eso, decidí hacerlo yo solo. Buscar, no esperar a que el trabajo llegara, sino ir a buscarlo. Y a la gente le empezó a gustar lo que yo hago como solista. Y dije, bueno, pues de aquí soy. Aquí vamos a ver cómo nos va. Y gracias a Dios, la aceptación de la gente ha sido muy buena. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Por qué? ¿Por qué te quisiste independizar? O sea, para mí esto es muy importante. Qué bueno que una persona así, de esta manera, estás buscando, como dice el licenciado, oportunidades, emprender cosas nuevas, innovar en un momento dado, ¿no? Claro. Pues yo creo que fue la… una vez escuché o bien que esto nos está como que esto que está pasando nos está ayudando a abrir otras cosas, a pensar qué podemos hacer, algunas oportunidades diferentes. Abrir puertas totalmente. Así es. Entonces yo dije, bueno, lo voy a intentar yo solo, a ver qué pasa. Y luego, como no permiten aglomeración de gente y todo eso, entonces dije, bueno, voy a intentarlo. Vi que a la gente le empezó a gustar lo que yo estaba haciendo y dije, me voy a aventar. Voy a ir a buscar, voy a echarle ganas, a buscar oportunidades y aquí estoy, aquí estoy. Perfecto. Tienes más felicitaciones, Juan Luis Sandoval, Juan Manuel Márquez, éxito, Tocayo, te mandan saludar. Muchas gracias, Tocayo. Flores, saludos para Manuel Márquez, el jalisciense, te mandan saludar. Tienes un sencillo, a ver, platícanos sobre la promoción de tu sencillo. Ok. Bueno, pues de hecho, esta canción fue así como que coincidencia, coincidencia de que fuera el jalisciense. Fue una canción que cantaba siempre, siempre, siempre y me gustaba bastante. Entonces, cuando yo decidí hacer esto de solista, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a poner? ¿O cómo me van a llamar? Y esa canción es como emblemática para mí, me gusta bastante y por eso me puse el jalisciense. Correcto. Y aparte de las presentaciones personales, ¿te pueden contratar o algo? Sí, claro que sí, me pueden contratar, ya sea a mí solo o ya sea con mariachi, ya depende de lo que la gente quiera, pero sí, ahí estoy totalmente a sus órdenes. Pues esto nos da mucho gusto, Alfonso, que elegiste venir aquí al programa, que te acordaste de nosotros. Te deseamos el mejor éxito totalmente. Estás haciendo presentaciones en Zoom, o sea, para ahorita, como estamos viviendo esta pandemia, ¿a dónde se pueden dirigir contigo, tus redes? En fin, platícanos. Claro que sí. Bueno, pues, más que nada, tanto como presentaciones, ahorita pues es un poco complicado. Que les cantes a distancia, qué barbaridad. Sí, sí, sí. A veces hago en vivos, en vivos y me pongo a cantar, les digo, voy a hacer una serenata el día de hoy y ya la gente se empieza a conectar y me empieza a pedir, oye, yo quiero esta canción, oye, yo quiero aquella y así, ¿no? Entonces, trato de hacer eso y también aparte la gente me contrata como para sus eventos, cuando son reuniones pequeñas y hasta me dicen, oye, pues tú que estás solo, estás súper bien y canto con pistas y ya la gente me va contratando, pero me pueden encontrar ahí en Instagram, en Facebook y en YouTube como El Jalisciense Manuel Márquez. Y bueno, pues, no sé si puedo dar mi número de teléfono. Adelante, da tus datos completos, por favor. Es 33-25-36-17-97. Y bueno, pues ahí me encuentran como El Jalisciense Manuel Márquez, a sus órdenes y sobre todo para alegrar a toda la gente bonita, para que se olviden un poquito de esto hoy. Y estoy ahí, ahí, siempre ahí. Pues muchas felicidades. Gracias. Manuel, ahorita te vamos a escuchar cantar para todo nuestro hermoso público. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vámonos para que se vaya al otro lado del estudio, Manuel, para platicar con él. Vámonos con Manuel Márquez hoy aquí en Arriba Corazones. Adelante. Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son. Para quitar la tristeza y alegrar el corazón, no les vengo a presumir, solo quiero demostrar que soy puro jeliciense, amigo a Gareta Cabal. Dicen que somos malditos. Esto es nomás por hablar, somos hombres que cumplimos, no nos sabemos dejar. Y el que ha nacido en Ameca, orgulloso de ello está, como el que nací en Tequila, paladeando su mezcal. Y para mujeres bonitas, aquí en mi Jalisco, sí señor, el jeliciente Manuel Márquez, sí señor. Que bonitos son los altos, bonito este paticilán, muy famosos son sus charlas. Y la Virgen de San Juan es muy bonito, Jalisco hay por el Gruyo y Auslán, cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Busemán, en el lago de Chapalán. Pescando me la pasé, hasta que creció la hembra de quien yo me enamoré. Ya me voy para la barca, y me voy por Ocotlán, pa' desviarme a Sotonilco y de la vida gozar. Ay, qué bonito es Jalisco, allá. Y señor. Bravo. Gracias, muchísimas gracias, el jaliciense. No hombre, Manuel, tienes mucha participación. Flor Hernández, saludos a este músico jaliciense tan guapo, te mandan saludar. Luis Alberto Gallardo, saludos a Manuel Márquez y Dios te bendiga y mucho éxito, qué barbaridad. Carmen Aranda, saludos a mi amigo Juan Manuel, te mandan saludar mi muñeco. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros.